Los Diablos Rojos del Toluca mostraron buen fútbol y aprovecharon al máximo el duelo de preparación con el conjunto de La Piedad, logrando imponerse por marcador de 3x0 en las instalaciones de Metepec. Se disputaron dos tiempos de 45 minutos en el que el cuadro titular completó 60 minutos y algunos elementos un poco más. Fue un partido que sirvió de mucho porque al principio el conjunto visitante mostró el juego de conjunto, pero se hizo buen fútbol y el saldo es por demás positivo para los dirigidos por Ignacio Ambriz en el renglón futbolístico. Los Diablos tomaron ventaja en el encuentro al minuto 8 con un tiro de Omar Rodríguez desde fuera del área. Con un desvío de un defensa, el esférico techó al arquero para el 1x0. La segunda notación cayó en un balón parado al minuto 28. En un tiro de esquina por izquierdo, Leo Fernández colocó al esférico a segundo poste. Aparecieron Vanegas y Ortega, pero fue Vanegas quien remató con la cabeza y techó al arquero para anotar el 2x0. Al 39, los Diablos clavaron el 3x0 en una buena jugada de conjunto. Leo Fernández inició en combinación con Alexis Canelo. Este le regresó el balón y Leo observó que entraba Omar Rodríguez, se dio el esférico y Rodríguez marcó de zurda para anotar. El segundo tiempo, ya con modificaciones, los Diablos mantuvieron buen desempeño, pero la Piedad cerró los espacios y tuvo mejor marca. Luego del encuentro de preparación, el defensor Jared Ortega destacó que los Diablos no han perdido el tiempo en el parón de la Liga MX, considerando además que este fin de semana no tendrán competencia. Creo que hemos hecho una muy buena semana, tanto la pasada se trabajó muy fuerte y ahora esta que tenemos doble partido va a sumar mucho para seguir agarrando ritmo, encontrar todavía el juego que estamos buscando y para seguir mejorando los detalles que nos hacen falta. Agregó que los Diablos se han esforzado por mejorar en todos los aspectos y reflejar en el campo la idea de juego de Ignacio Ambriz. Creo que cada vez vamos agarrando un poco más la idea que quiere el profe, poco a poco vamos a ir agarrando el ritmo que también se requiere porque no solo es con la pelota, sino ir a presionar, ir a morder al rival. Entonces creo que cada vez se va viendo mejor el equipo. Consideró que viene bien a los Diablos la incorporación del defensa central chileno Valver Huerta, pues llegará a sumar y fomentará la competencia interna en beneficio del equipo Escarlata, que sigue en busca de encontrar su juego en el naciente torneo Grita México Clausura 2022 en la Liga MX. Creo que siempre viene bien el que venga un compañero a sumar, da igual la posición, siempre viene bien. Creo que lo más importante es generar una buena competencia interna y eso va a hacer que vayamos creciendo todos los eslabones del equipo. Finalmente, Jared Ortega habló del trabajo que ha venido desarrollando a nivel individual con mucho contacto con el director técnico Ignacio Ambriz y su cuerpo técnico. Y esperamos seguir creciendo, esperamos ir sacando la mejor versión de Jared Ortega cada día. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!